¡Coreando el himno nacional, ondeando las barras y estrellas de la bandera estadounidense y lanzando soflamas como ¡Obama cogió a Osama! Así celebraban miles de neoyorquinos la muerte de Ben Laden a los pocos minutos de conocerse la noticia anunciada por su presidente. Y lo hicieron en muchas zonas del país, pero sobre todo en el mausoleo urbano, la zona cero, el sitio donde hace casi 10 años los dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas matando a unas 3.000 personas. Con las horas, la euforia se juntó con la tristeza del recuerdo a las víctimas y las sonrisas con las lágrimas. A pesar del desconsuelo, muchos de los allegados de los fallecidos creen que al final se ha hecho justicia. Sabiendo que está muerto, me siento mejor, porque ya no podrá hacer daño a nadie más. No volverá a planear un acto terrorista, eso me reconforta, decía John Carter, el hermano de una de las víctimas. El 11 de septiembre se cumplen 10 años del atentado más sangriento de Estados Unidos, pero habrá que esperar 5 más para ver completada la zona cero.